¡Puerto Tranquilo! ¡Puerto Tranquilo! Nos encontramos nuevamente en 7365. Estamos en las cavernas de mármol, que son, como decíamos, la alternativa a Puerto Tranquilo. Esto consta más de un kilómetro de cavernas de diferente profundidad y también es totalmente diferente a las catedrales de mármol. Bueno, esto queda en Puerto Sánchez. Distante aproximadamente unos cuarenta y cinco metros de la carretera. Bueno, vamos a seguir disfrutando. Esto es un viaje sorprendente, gratificante. Completamente diferente a lo que nosotros digamos, contemplamos hacer. Bueno, vamos a seguir pues con nuevas calesías en 7365. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!